Hoy tenemos el Juego de Estrellas, auténticamente una mafufada. Allá les dan una gran experiencia. Tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de la Copa Libertadores. Ahí está, toda la apuesta del fútbol mexicano para ganar dinero en el vecino del norte. Hoy tenemos el Juego de Estrellas, auténticamente una mafufada. Allá les dan una gran experiencia en los Juegos de Estrellas. Ayer, por ejemplo, en Mineápolis tuvieron un entradón para ver a los jugadores haciendo payasadas. Donde, por cierto, también la MLS le ganó a la Liga Mexicana. Y hoy el partido en donde habrá muchos cambios. Pero aquí lo que me rebota muchísimo es que en esta visita de Miquel Arreola anunció que a partir del próximo año habrá un torneo en el que jueguen todos los equipos de la Unión Americana contra todos los equipos de la Liga MX. 77 partidos. En su mayoría serán de baja calidad. En su mayoría serán para ganar dólares. Los que se jueguen en México tendrán pobres entradas porque a la gente en nuestro país ya no se le engaña. ¿A quién le va a interesar un Austin Atlético de San Luis? Por ponerles un ejemplo. A Miquel Arreola, que es empleado de los dueños, le dijeron, tú te vas a Estados Unidos, tú consigues partidos y tú nos haces ganar dinero. Que eso, eso es lo más importante. Y mientras tanto, en la Conmebol, que hace muchísimos años decían, México no aporta fútbol, aporta patrocinadores y publicidad estática. Hoy en Conmebol extraña lo que hacía la selección mexicana en Copa América y lo que hacían los clubes mexicanos en Copa Libertadores. Pero dinero es dinero. Hoy, el juego de estrellas. Créame usted, simple y sencillamente, un show. Muy bien montado, por cierto, pero no deja de ser un show. Un show que no le deja nada al fútbol mexicano más que correcto. Dinero. Amigos de Medio Tiempo, soy André Marín, les mando un gran abrazo y estamos en contacto el día de mañana.